Porque no necesitas, mereces. Bienvenido al programa Yo Sí Te Creo. Soy Claudia y estoy aquí para escucharte. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente estamos contigo este 8 de agosto en el programa Yo Sí Te Creo que está especialmente dedicado para ti. Hoy estoy muy emocionada debido a que tengo unos invitados de súper, súper lujo. Muy emocionada porque son dos invitados a los que yo amo con todo mi corazón y con toda mi vida. Con el tema hoy, la perspectiva de género en el derecho. Estos dos abogados vienen hoy a platicarnos un poquito en el tema jurídico, pero también en la parte social, en la parte más humana. Y bueno, sin más ni más quiero presentarlos. Hoy está con nosotros la maestra Laura Gabriela Gutiérrez. Ella es abogada egresada por la UNAM con excelencia académica. También ha participado en… espérenme, es que es mi hermana y me tiene nerviosa. Son mis hermanos. Estoy un poco emocionada, no, muy emocionada, un poco nerviosa. Ella también ha tenido cargos públicos, ha estado en Cámara de Diputados, ha estado en Cargos Públicos en Alcaldía. También es conductora del programa República Municipalista, el cual también es un gran peso para mí seguir ahí en el mismo tema, ¿verdad? Es mamá de Emilia, a quien le mando yo un abrazo y un beso a mi pequeña. Y bueno, también está con nosotros hoy el doctor Enrique Gutiérrez, que es para mí un orgullo que hoy esté aquí y que me apoye con esto, porque también tenemos esa perspectiva de activismo, los tres, yo creo que es totalmente derivado de mi madre, ¿cierto? Entonces, bueno, quiero hacer esta presentación formalmente para que ellos, bueno, nos empiecen a comentar, nos empiecen a platicar cómo es la perspectiva de género en el derecho. Maestra Laura, bienvenida. Este es tu programa. Y bueno, los micrófonos están totalmente abiertos para ti. Hola, muy buenas tardes. Pues primero que nada, agradecer la invitación de la licenciada Claudia, como la voy a tratar el día de hoy, porque creo que se le debe de dar ese merecimiento por este programa que tiene. Esta es la segunda transmisión y en la primera les fue excelente, entonces no nos podemos quedar atrás. Muchas gracias, licenciada, por invitarnos. Este proyecto que se llama Yo Si Te Creo, que yo creo que va a reflejar la voz de muchísimas personas que tienen ganas de ser escuchadas, de platicar diferentes temas, va a ser la plataforma estupenda y necesaria para llevar a cabo. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Doctor Enrique, me costó trabajo, me costó trabajo porque es serio, es muy callado, pero bueno, hoy vino a platicar con ustedes. Adelante, por favor, doctor. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación. Como hermano, quiero decirte que estoy orgulloso y como abogada, pues me siento complacido de que, a pesar de que somos una familia de abogados y de que vamos en una misma dirección, pues hoy podamos estar aquí juntos para charlar sobre este tema tan importante como es la perspectiva de género. Claro, y yo quiero comentar así rápidamente un tema personal, justo con mis hermanos. Yo estudié Derecho por obligación y porque mi hermano fue insistente y necio, y cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo, porque ellos son abogados. Yo tuve una vida diferente. Yo me casé muy joven, estudié enfermería, nada que ver, ¿no? Me divorcié y este tema me hizo llegar a los juzgados, este tema me hizo saber que estaba siendo yo violentada, yo no, como que no lo había capturado. Y debido a que llegué a los juzgados, a la fiscalía, y todos estos temas que para uno que está en su casa con sus pequeños, pues no es como el diario, ¿no? O sea, no estás acostumbrado a que te traten mal en una institución, no estás acostumbrado a que no salgan las cosas como quieres, no estás acostumbrado a tener que pedir permiso en tu trabajo o encargar a tus niños, porque tienes que ir a hacer una declaración, ¿no? Para poder divorciarte, para poder denunciar. Entonces, de aquí empieza mi lucha. Sí, yo tiene poco que me gradué y se lo agradezco infinitamente a mi hermano, que aquí está, que insistió y insistió y cuándo y no te hagas y ponte a estudiar y no te puedes quedar así. Es una anécdota así muy rápida, porque quiero decirles justo, ¿no? Nunca es tarde, siempre hay tiempo. Muchas personas pueden pensar, ay, ni es abogada. Sí, no, no era. Y fue hace poco que soy abogada, hace poco me acabo de titular y es algo que me tiene muy orgullosa, ¿no? Lejos de darme vergüenza de que me tardé un tiempo en hacerlo, pero aquí estamos y lo hice por la necesidad. Yo trato a mis víctimas justamente desde este punto, desde mi vulnerabilidad en aquel momento. Y yo las acompañaba y yo las ayudaba, pero me faltaba saber, ¿no? O sea, como siempre decían mis hermanos, pues necesitas como la base jurídica para poder apoyar más a tus víctimas, ¿no? Entonces, con esto fue que yo, pues, termine la escuela y hoy que están aquí les quiero agradecer porque pues le eché ganas y me apuré y sí, a veces hacía pausas porque pues soy mamá y tengo dos hijos y a veces no tienes esa parte económica ni de tiempo para seguir, ¿no? Con la escuela para seguir. Entonces, hacía pausas y le daba, hacía pausas y seguía. Bueno, pero afortunadamente terminé. Yo quiero darles las gracias por eso. Fueron mi inspiración. Los admiro muchísimo y lo saben y ya no los voy a adular porque se van a creer un montón. Justo es lo que no quiero. Bien, pues, entrando en el tema, ya después de esta pequeña reseña de este agradecimiento que quería hacer, sí, públicamente a mis hermanos, entremos en la materia, maestra. ¿Cómo es que tú ves o has percibido al día de hoy esta perspectiva de género? Sí, mira, primero que nada comentarte. Habíamos planeado esta entrevista desde dos vertientes. La primera era meramente jurídica y la segunda es más social, más personal, porque el público que tenemos en el programa es variado. Entonces, bueno, desde el punto de vista jurídico, sí tenemos que tener como abogados una visión del derecho y de la impartición de justicia con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la desigualdad estructural que existe en nuestro país, pues, viene de antaño. Es un sistema antiguo que, pues, es muy difícil cambiarlo de un momento a otro. Sin embargo, hemos tenido avances, hemos tenido evolución. Yo sí veo avances, pero definitivamente nos seguimos quedando corto a cómo está evolucionando la sociedad. ¿Y a qué voy con esto? Algo que comentabas. Los tres somos abogados. Sin embargo, cada uno tiene, pues, su materia y cada uno se ha desenvuelto en diferentes ámbitos. Yo te hablo, pasando al caso personal, pues, yo me he desenvuelto más en la política. Y claro que alguna vez me ha tocado hablar de esta desigualdad que existe y, pues, tan solo nos basta con ver cuántos años tiene que la mujer vota. Realmente, desde ahí tenemos un parámetro para ver que sí ha habido avances, pero han sido muy, muy lentos. El tema que se vivió en algún momento, cuando se empezó a pedir esta paridad de género en las candidaturas, en los cargos públicos que se iban a ocupar, pues, también hubo muchas trampas y eso lo vivimos también en carne propia. Esto de las llamadas Juanitas, que eran elegidas para cumplir una cuota de género, pero nunca las dejaban ejercer el poder. Siempre eran ejercidos por terceras personas que las habían puesto ahí. Entonces, si bien es cierto, hay avances, todavía tenemos un retroceso. Y se trata de buscar igualdad, no se trata de beneficiar a las mujeres y perjudicar a los hombres. No, para nada creo que tenemos que quitar esta visión. Se trata de mejorar a toda nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, el derecho todavía le falta mucho para tener esta perspectiva de género. ¿Cómo podemos trabajarlo día a día? ¿Cómo preparándonos, estudiando, sabiendo salir a desenvolver? Y cuando tenemos la oportunidad de ocupar un cargo público, aprovecharlo. Yo creo que ese es el sentido. Es mi perspectiva en ese aspecto. En cuestión de derecho. Doctor. Pues mira, yo, de acuerdo a mis vivencias jurídicas, por llamarlas de alguna manera, sí he notado que hay avances en cuestión de perspectiva de género, pero creo que han sido lentos, han sido pocos. Digo, no podemos negar que, por ejemplo, ahora tenemos una magistrada presidenta de la corte, que hay dos personas que están candidateándose para ser presidentas de México y que, de alguna manera, son personas que se ven fuertes, al menos con posibilidades, ¿no? Porque yo recuerdo, por llamar, por mencionar a alguien, una Patricia Mercado que alguna vez fue candidata también o precandidata para el PRI, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, pero pues eran alguien que estaban como de relleno, como de ocupar el lugar o empezar con esas cuestiones de género, ¿no? De que tiene que haber una simetría entre hombres y mujeres. Yo creo que ha habido avances, pero yo creo que conforme va avanzando esto, creo que va a ir mejorando. ¿En qué sentido? Yo veo, por ejemplo, que hacen falta muchas políticas públicas en materia de igualdad. Pero sí, también estoy convencido que entre más mujeres haya encargos públicos, esto va a empezar a generar otro tipo de políticas públicas para mejorar o para empezar a llegar a una… pues yo creo que no nos va a tocar verlo, una igualdad completa, ¿no? Y escuchaba yo hace poco, por ejemplo, las cuestiones de cuando las mujeres ocupan cargos públicos y que si se van de permiso de maternidad, que si… entonces yo creo que sí hay avances lentos, pero creo que vamos en una cuestión de mejora, ¿no? Yo creo. Totalmente. Sí, por supuesto. Maestra, me gustaría que nos platicaras experiencias, ya yéndonos un poco al tema más social, más empático con la sociedad. Tu cargo, ¿cómo fue que te costó lo que sufriste? Porque al final del día sufriste, de alguna manera, tu cargo en la Cámara de Diputados. Bueno, sí, hemos de mencionar que sigue habiendo una resistencia a este cambio, este que es un cambio generacional, sigue habiendo una resistencia, entonces te enfrentas a diferentes cuestionamientos. ¿Cuál es el principal cuando te nombran en un cargo con cierta responsabilidad dentro de la administración pública? Lo primero que toda la sociedad cree, los propios compañeros, los trabajadores, lo primero es que no te lo mereces. Ese es el primer punto con el que vas a chocar, que no le pasa a un hombre. Generalmente, pues, nombran a un hombre y llega y se presenta y es el licenciado fulano de tal y pues todo mundo se alinea, ¿no? Ya hay nuevo jefe, cosa que a mí me ha pasado como que siempre no lo merece. Y yo no lo veo solo en mi persona, lo he visto con diferentes compañeras que han logrado cargos muy importantes y siempre hay este señalamiento. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué llegó? Y lo primero que se van, pues, es a tu género y en el aspecto de que quién la ayudó, quién la puso, por qué está. Y nadie ni siquiera se toma a lo mejor la molestia de ver si realmente eras merecedora o no de acuerdo a tu currículum, a tu conocimiento. Simplemente te enfrentas con la primera barrera que es no lo merece. Y de ahí nos toca a nosotras demostrar que sí lo merecíamos. Entonces, tenemos esa carga también de decir, no, pues, tengo que hacer algo bien para demostrar por qué estoy aquí, porque siempre las especulaciones van a ser. Ese es el primer reto. Otro tiene que ver, como bien lo dices, con la vida personal, con el tema de la maternidad. Porque, pues, poniendo las cosas en contexto, yo hace poco veía una publicación de la, me parece que es presidenta municipal de Nayarit, donde ella está fomentando la, lo de la leche materna, el darle a los niños en su tiempo y en su momento aunque trabajes. Sí, pero lo dice una presidenta municipal. Claro. Que prácticamente tiene su autonomía. Pero realmente, vete a la realidad y eso no pasa. O sea, de hecho, ella ha estado publicando muchas fotos que está en reunión de gabinete y tiene a su bebé y está en un evento público y tiene a su bebé. Entonces, tiene esa facilidad. Quien se lo pase para darle el alimento y retirarlo para que ella siga trabajando. Así es, cosa que no va a pasar con el común de las personas. Y no lo digo yo solo cuando he ocupado un cargo. Hablemos aún más abajo. Claro. La gente que ni siquiera tiene esa posibilidad y que trabaja a lo mejor en una empresa, eso ni en sus sueños va a pasar. Por más que estemos en este momento fomentando y diciendo que sí, que la maternidad y que las mujeres hay que incluirlas, a pesar de tener este doble rol, eso es muy difícil. Entonces, es otro tema también. Bien, piensan que no vas a ser responsable o que no tienes el suficiente tiempo por el tema de la maternidad. También con eso me llegué a encontrar, ya siendo, por ejemplo, subdirectora en la Procuraduría Social. Yo acababa de tener a mi hija y ese también era un tema, porque eso de que te van a dar facilidades y eso no es cierto. O sea, que hay lugares para que vayan y la acten y vaya. O sea, eso no existe en un mundo mágico. Y real, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién te va a llevar al bebé a que le des la lactancia y luego se regrese y luego otra vez a las tres horas? O sea, y también creo que te encuentras con esta parte en la que nosotras como mujeres llevamos el doble rol, ¿no? Y obviamente nosotros al quedarnos en casa o al trabajar solamente en medio turno, vamos quedándonos abajo, abajo, abajo y los hombres no viven eso, ¿no? Ellos van trabajando, pueden trabajar doce, dieciocho horas y no hay un tema. Ellos llegan a su casa y se acuestan y se acabó, ¿no? ¿Y qué es lo primero que piensan? Que eres irresponsable. ¿Por qué? Porque me salí antes, porque me salí, o sea, y es, no, pues es que, o sea, la licenciada es floja, o sea, a lo mejor no quiere estar aquí, ¿no? Este, a lo mejor prefiere. Entonces, esos son los enfrentamientos a los que te van, vas dando. Te topas con un mundo lleno de jefes hombres, entonces es muy difícil que haya una comprensión, ¿no? Entonces ya, ya va sumándole todas esas vertientes a la calidad del cargo que tienes. Entonces, sí, o sea, estamos fuera de, estamos fuera de la realidad. Y a eso le aunamos la complejidad, la complejidad con las compañeras, ¿no? Con las compañeras que no se toman el tiempo de decir, a ver, esta señora sí, si estudió, no estudió, o sea, ellas hacen una historia y te hacen una mala reputación en toda tu oficina, simplemente porque llegaste al cargo, ¿no? Es otra de las cosas. Y sí, y es por cualquier tema, o sea, creo que aquí cabe resaltar que Enrique y yo en algún momento ocupamos el mismo cargo en diferente época y creo que sí las circunstancias son diferentes, o sea, para empezar, creo que no es lo mismo, desgraciadamente, aunque lo digamos así, no es lo mismo que lo vieron llegar a él y a lo mejor, pues de alguna forma se alineaban y decían, no, pues es que hay que trabajar, que te ven a ti como que, ay, o sea, de seguro es barco y puedo hacer esto y voy, este. Es débil porque es mujer. Así es, abusando. Ahora, bajaba un jefe o viceversa, subía, ah, no, es que ya se encerraron, es que la licenciada, o sea, quién sabe a qué sube o el otro a qué baja. Es esa lo que. Pero en el caso de ellos, pues no lo hacían común. Se encerraban, no había problema. Es cotidiano y es lo normal, pero cuando eres mujer tienes que estar cargando con todo eso, ¿no? Y si ya te tardaste, y si esto, y si te mandó a hablar el jefe, ¿por qué fue? Y la verdad son cosas que se van viviendo y como te repito, justo tenemos el caso muy concreto de haber ocupado el mismo cargo. Justo es lo que quería que hoy empatáramos ese tema ahorita que está aquí el doctor Enrique, que en el mismo cargo, con la misma profesión, cómo lo vive el diferente, ¿no? Y déjame ahorita dejar tantito en lo que el doctor nos comenta, el tema del acoso sexual, ¿no? El acoso laboral dentro, o sea, dentro de esta oficina y cómo como mujer lo vives, ¿no? Pero por ejemplo, doctor, tú nos puedes platicar en el mismo cargo cómo tú lo viviste, o sea, si te pudiste percatar de esta situación que viven las mujeres, no, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, es tu momento de que nos digas todo lo que quieras. Bueno, sí, sí se vive de una manera diferente, al menos porque lo comentamos, ¿no? O sea, teníamos la cercanía y comentarlo, ¿no? Quisiera hacer un pre antes de esto, por ejemplo, yo fui director de ingresos del estado de Michoacán, entonces cuando nosotros teníamos la Junta de Gabinete en la Secretaría de Finanzas, se hacía una mesa que éramos aproximadamente 20 personas, no recuerdo, más o menos, pero era muy notorio que dentro de las 20 personas había sólo tres mujeres, o sea, los cargos que ocupábamos éramos generalmente hombres, ¿no? Y generalmente las decisiones, aunque pareciera de antaño o de cuestión retrógrada, se tomaban entre los hombres, vamos a hacer esto, entonces los hombres eran los que decían, sí esto, sí lo otro, era un poco más patriarcal como se puede llamar, ¿no? Antes, yo creo que hasta la fecha, en los estados es más notorio todavía, más que en la Ciudad de México. Estamos un poco más atrasados. Sí, en la Ciudad de México todavía es un poco más abierto y es un poco más, digamos que balanceado, ¿no? En los estados todavía es muy complicado que haya una mayoría de mujeres, por ejemplo, ¿no? O una igualdad, un 50-50. Es… en los estados es todavía un poco más cargado. Aquí en la cuestión del tema que tenemos de respecto a cuando ocupamos el mismo cargo, sí para el hombre es menos complicado porque sigue siendo de alguna manera como lo ve mucha gente y no porque lo hagas tú como cargo de estructura, como directivo, sino incluso las mismas gentes, los mismos empleados, las mismas personas que trabajan para ti o que están a tu cargo, te ven diferente. Y no porque tú llegues y te impongas o digas o yo soy hombre y a mí me deben de respetar. Simplemente, nada más te ven. La gente te ve y dice, ah, es que es el director, ¿no? Ah, es que es… y en cambio cuando viene mujer, ah, es la directora, ¿no? Y llega a haber hasta chistositos que llegan y quieren hacerle broma a la directora, a la subdirectora. ¿Por qué? Porque seguimos con eso de que, pues aunque sea directora, pues es mujer, ¿no? O sea, yo sí lo veo y como hombre pues te impones, ¿no? O sea… Tanto solo la presencia, no necesitas ni hablar. Sí, y no es porque tú lo digas o tú lo quieras, simplemente la gente que trabaja contigo que está a tu cargo, o sea, solita se cuadra, ¿no? En el sentido, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están aquí los dos y estamos hablando del tema del mismo cargo que tuvieron en la Procuraduría, las secretarias, ¿te trataban igual a ti que a ti? ¿A ti te decían como a él, te voy a hacer tu cafecito y jefecito, ¿qué quieres desayunar? ¿A ti te hacían lo mismo? No. O sea… No me hacían café, no tomo café. Yo sé que sí. Yo pregunto esto porque a mí lo que me exalta muchísimo dentro de todo esto es justamente la pelea entre mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué a él sí y a ti no? Y aparte, o sea, como dices tú, o sea, no solo ahí en todos lados, tú desde que llegas te juzgan desde tu zapato, desde tu pie, ¿no? Y así, o sea, es que traía tal zapato y que se le veía mal y… Se le salía el gordo. Ajá, o incluso, creo que eso lo viví en Iztacalco. Justo. ¿Por qué se viste así? O sea, bueno, ¿y quién te dijo que porque soy abogada me tengo que vestir como tus parámetros te dicen, ¿no? Los parámetros de cada persona, claro. Y tú te acordarás, a mí me tieron un info, o sea… No, no, varios. ¿Por qué se viste así la licenciada? Sí. No, pues perdón, o sea, yo no sabía que había un estricto código de vestimenta para mí, ¿no? O sea, ahí es lo que te digo, te juzgan desde el zapato hasta el último cabello, ¿no? Ajá, ese es mi tema, ¿no? Justo, o sea, ¿por qué entre mujeres? O sea, ¿por qué no? A él, yo recuerdo muy bien, sus secretarias lo tenían como bebé, ¿no? O sea, el jefe era el bebé y le daban su biberón y le cambiaban el pañal, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, y a ti no. A ti quiere café, pues ahí está el agua, jefa, ¿no? O sea, y no es porque te hagan un café, o sea, es simplemente la diferencia… No, lo que dices, ¿no? Es una imposición desde que llegas y es a la primera vista y a la imagen. O sea, a lo mejor ni lo conocían ni me conocen, pero a la imagen y a la vista, o sea, ese es el sentido. Y seguramente cuando llegó él, yo creo que nadie se cuestionó por qué había llegado. O sea, simplemente pues llegó el jefe y en ti siempre van a decir, o sea, ¿por qué llegó? ¿Por qué está aquí? Yo sé quién la puso, yo sé por qué, o sea… Es la amante de no sé quién, o la novia de fulano, o se acostó con 350 antes de llegar al cargo, ¿no? Justo hacia ese tema me quiero acercar al acoso laboral y al acoso sexual. ¿Tú lo has sufrido, doctor? ¿Por parte de mujeres en tus cargos, en tu vida laboral? No, honestamente no. ¿Nunca te han acosado? No, ni para bien ni para mal, o sea… Ok. Realmente no. Ni acoso bueno ni acoso mal. Ajá, y la diferencia, ¿no, maestra? Por ejemplo, o sea, tú dime, te platicaba hace rato, simplemente estás platicando, vas con un jefe, con tu libretita y vas a anotar o vas por una firma o vas a algo y estás diciéndole al jefe, no, pues fíjate que necesito esta firma porque el requerimiento, bla, 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 y te dice de repente, oye, qué bonitos labios, oye, qué bonito está tu vestido, ¿eh? O sea, y uno como mujer no sabe en ese momento… Como reacción… Si contestarle, si seguir diciendo lo que estás diciendo, si te recoges y le dices, eres un hijo de tú, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? O sea, es muy complicado. Aparte hay una gran barrera para nosotros y para quejarnos, y te lo voy a decir por qué. Generalmente, si nos la pasáramos quejando de cada situación que nos pasa así, lo primero que piensas es que para próximos cargos te van a bloquear. ¿Por qué? Porque eres conflictiva, porque eres chismosa, porque de todo haces un escándalo. Entonces, esa es la primera traba. Muchas mujeres se quedan calladas porque temen ese rechazo después. No, es que yo no voy a querer que ella esté aquí en esta dirección porque, pues, seguramente va a decir que la acosan. Entonces, muchas mujeres no dicen nada porque esa es la primera barrera. Que van a pensar que yo soy, ¿no? Y que yo provoqué esa situación y entonces ya no me van a querer dar tan fácil una oportunidad. Claro. Es decir, la mayoría que ocupan cargos que son hombres me van a evitar. O sea, no van a querer… Sí, no, o sea, no porque es la que hace el escándalo. Ah, sí. Esa no porque esa tenemos como 10, este, en contraloría, ¿no? Tenemos como, ¿no? Estás ahí tratando de, pues, hacer justicia porque no porque vengas bonita o seas fea o seas alta, chaparrita, gordita, flaquita. No tienen el derecho. O sea, tú vas a… Pero además te voy a decir otra cosa que a mí me parece también, o sea, más preocupante aún es, a veces, y te soy sincera, yo no he recibido acoso de jefes, pero que los demás estén diciendo, es la consentida, es que la ayuda, eso, eso es más molesto. Es más molesto para mí porque a veces ni siquiera existe ese tal, y como yo se los he tenido que contestar a muchas personas, ¿no? Haz lo que yo hago de trabajo y después opinas eso. Pero si tú no sabes en qué estoy desarrollándome y cómo le ayudo a un jefe, no me vengas con que soy la consentida y que soy privilegiada y que todo mundo se imagina por qué estoy consentida y por qué estoy privilegiada. Y, por supuesto, se van al tema sexual. Así es. O sea, jamás van a decir, no, o sea, sí, es la consentida porque Buta se aplica y hace lo que le piden y lo hace con esmero y lo hace bien. No, o sea, eso no va a pasar. Eso no importa. Entonces, creo que incluso es más desagradable los comentarios alrededor que realmente lo que puede pasar con un jefe. O sea, es más lo de alrededor lo que te llega a fastidiar y te llega a molestar que realmente lo que pasa. Maestra, ¿tú qué consejo le darías a nuestras mujeres que nos escuchan en este momento para poder hacer como a un lado todas estas cosas y seguir en tu camino, seguir en tu objetivo? Porque tú tienes un objetivo y estos, este tipo de cosas hacen que tu objetivo como que se quiera de pronto desbalancear o decir, mejor ya lo dejo aquí, mejor ya no sigo, mejor ya, ¿no? O sea, porque te hartan. ¿Qué consejo le darías tú a las mujeres y a los hombres? Y ahorita voy con el doctor. Para poder como brincar esto, ¿no? O sea, como que podríamos hacer nosotros como seres terrenales, ¿no? Pues esto que yo les voy a decir va para, en específico como dices, para mujeres, pero también para hombres. Que nos activemos, que no paremos de trabajar, de hacer proyectos. Porque yo digo algo, al que no hace nada es al que no critican, al que no se mueve es al que nadie juzga. Siempre que tú estés activo en un trabajo, en un proyecto, en lo que te desempeñes, siempre va a haber crítica y siempre te van a estar juzgando. Solamente la gente que pasa percibida es la gente que está quieta. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo hoy en día, pero pues a la edad que tengo, con la experiencia que ya tengo, tengo 20 años trabajando en la administración pública. 20. A estas alturas yo digo, qué bueno que hablen. O sea, quiere decir que estoy activa, que estoy vigente, que sigo haciendo presencia y que no estoy quieta y no estoy aislada. Entonces, yo eso es lo que les digo. Cuando ustedes se sientan atacadas, atacados, hagan más cosas. Hagan más cosas y esa es la manera en que van a demostrar quiénes son. Errores vamos a tener todos. Claro. Tropiezos vamos a tener muchísimos, pero eso no te puede inmovilizar y no te puede dejar. Entonces, como mujeres hoy se los digo, ustedes entre más digan, entre más las juzguen, por N cantidad de cosas, porque como te dije, somos juzgadas de todo, de todo y por todo. Si no te arreglas, ¿por qué no te arreglas? Si te arreglas de más, es que te arreglas mucho. Si eres sociable con los hombres, no, es que a todos les hablan. Si no le hablas a nadie, o sea, entonces, no importa. Mientras tú hagas lo que tú quieres, todo el mundo va a juzgar. Nada más no te quedes inmóvil. Tienes que seguir caminando, tienes que seguir avanzando y esa es la muestra cuando alguien te critica, cuando te juzga, cuando se burlan incluso de ti. Esa es la muestra de que estás avanzando. Claro. Si nos quedamos estáticos, nadie va a decir nada malo de nosotros, pero tampoco vas a hacer nada. Claro, te vas a quedar ahí, estancado. Muchas gracias. Doctor, algún consejo, tip que le quieras dejar a las mujeres y a los hombres para poder seguir con esto. No pararnos porque nos estigmatizan, porque nos etiquetan, porque dicen mil cosas, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu consejo? Híjole, es que yo quisiera dar un consejo, pero sí quiero de alguna manera hacer notar que a lo mejor es utópico mi consejo, en qué sentido que a los mexicanos no nos gusta estudiar, no nos gusta aprender, no nos gusta salir de nuestra zona de confort para buscar nuevos conocimientos. Lo que tengo me alcance bien y lo que no, pues hasta ahí, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En que si nosotros como hombres estudiáramos, leyéramos, viéramos programas, asistiéramos a foros, en materia de perspectiva de género, creo que tendríamos un mejor país en ese sentido. Y lo digo, te lo voy a decir de manera personal, yo a partir de que empecé con esta cuestión de la perspectiva de género a escuchar, a ver, a aprender, mucho gracias a ustedes que son feministas activas, yo he aprendido, he escuchado, leo, y a veces, si tú quieres de una manera hasta inconsciente, haces algún comentario que se puede tornar, si no violento como tal, sí en materia degradante o vulnerante para ustedes como mujeres, ¿no? No sé, se me ocurre, a lo mejor, yo hago un comentario, ay, es que es la bonita de la oficina, ¿no? Y a lo mejor eso, pues, también es algo que te agrede o que agrede a las demás, no sé, porque, pues de ahora, ya no sabemos, ¿no? Todo es agresión. Todo es agresión, ¿no? Pero sí, sí nosotros no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y entonces cuando tú vas a un foro, cuando tú escuchas a alguien hablar, escuchas a alguien decir, es que sabes qué, mira, esto es violencia, esto otro es violencia, y a veces tú no te das cuenta ni siquiera de que estás violentando a alguien porque no conoces, porque no sabes, es ignorancia, o sea, y otras veces, pues, ya son tipos agresivos, violentos, ¿no? Pero lo que voy a decir es que hay veces tu misma ignorancia, por ejemplo, el decirte, ¿sabes qué? Que no te voy a dar dinero porque nomás te lo gastas en pestañas, ¿no? En uñas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es violencia, o sea, o es que arréglate, ¿no? Es violencia, y a lo mejor uno lo desconoce, ¿no? Entonces, yo, mi consejo principal para los hombres sería escuchar, leer, ver, asistir a foros en los que, pues, tengamos conocimiento de ese tipo de cosas que, que seamos honestos también, son nuevas para nosotros, para nuestras generaciones, ¿no? O sea, ahorita los chavos se la gustaría traer otro chip, pero, por ejemplo, mi generación ya de cincuentones, pues, ya estas cosas son nuevas y, aparte, son cosas difíciles de asimilar. Claro. Interpretar, porque dicen, ay, es que… Sí, viviste toda una vida con estas ideas. Sí, con ese, y tú le dices ahora, este, ay, ay, ¿cómo crees? Pues, no, pues, ya no le voy a decir nada, ¿no? Y es que ya todo es violencia, y sí, entonces, si tú no aprendes, pues, o sea, si tú no quieres desarrollarte en ese sentido, pues, no vamos a salir de lo mismo, ¿no? Vamos a seguir teniendo nuestros pensamientos machistas, nuestros pensamientos misógenos y retrógradas en cuestión de mujeres, ¿no? Y porque ahí ya está esto y ya está lo otro, pero siempre es por la misma ignorancia que tenemos, ¿no? Claro. Y es donde yo decía yo hace rato que nos hacen falta políticas públicas, más allá de la defensa para las mujeres y todas las cosas que se han generado en favor de las mujeres, también en cuestión de hombres, ¿no? Porque nos hemos enfocado demasiado en que la protección de la mujer y vamos a hacer esto y vamos a hacer otro para proteger a las mujeres, sí, pero la primera protección es instruir a los hombres para no violentar a las mujeres. Exacto. Entonces, yo veo la falta de políticas públicas en ese sentido, el Estado se ha preocupado poco por generar ayuda a los hombres, porque también es una ayuda. Claro. Una ayuda para ser mejores personas, ¿no? Entonces, yo mi consejo, te digo, a lo mejor será un poco utópico el hecho de decirles a todos que estudien, que aprendan, que lean, que vean. Se abran, ¿no? Y desgraciadamente, por ejemplo, si tú dices, oye, quiero ir a un foro yo para que me enseñen que no hay, no se generan. Ah, se generan el foro para las mujeres, está bien, ¿no? Millones de foros para mujeres ahorita. Y nos contamos todas las mujeres y hacemos y vamos a luchar juntas y qué padre, entonces es maravilloso, pero para los hombres… Claro, no saben, no hay. No hay. Y eso también a nosotros nos hace falta aprender. Por supuesto, sí. Entonces, yo veo por mi parte, por ahí podría ser. Yo lo que veo ahí es que está tratando de ir al origen del problema. Claro. Y no nada más a la solución. A parcharlo. Este, de que, ah, no, pues que haya el MP especializado. Sí, sí, está bien que haya el MP especializado, pero también, como decías, el origen de dónde, desde dónde viene. Claro. No nada más la solución, sino el origen. Ajá. De dónde viene esto. Y eso, pues también parte importante también es en casa. Años y años de la educación en casa, claro. O sea, las mamás que tienen hijos varones y mujeres, ¿no? También es el respeto a esa igualdad. Por eso dice, no, es que ahora las mujeres están sobreprotegidas. No, o sea, sigue existiendo esta brecha inmensa, pero sí en la educación que demos en casa y posteriormente en escuelas y después ya de adultos la que cada quien decide tomar. Que estemos alimentándonos todo el tiempo, ¿no? Con información que ocupemos, que utilicemos. Y justamente este programa de Yo Sí Te Creo, yo soy súper feminista y ustedes lo saben y he hecho mucho trabajo para mujeres, pero hace ocho días lo decía, he recibido tanta violencia de mujeres y he estado estudiando y viendo y me doy cuenta que no podemos hacer justamente un lado a los hombres. Por eso en este programa, yo dije, este programa no va a ser de feminismo, no va a ser estrictamente para mujeres, por eso se llama Yo Sí Te Creo, ¿no? Porque comentaba, he tenido víctimas, hombres que han llegado a solicitar apoyo y ayuda. Muchos compañeros que me dicen, oye, ¿cómo está eso de las nuevas masculinidades? Oye, ¿cuándo van a hacer un foro? Y en efecto, no se ha aplicado ninguno. Estamos trabajando en eso y buscamos justamente esta igualdad y es lo que se refiere a la perspectiva de género, ¿no? Justo. Y es que es lo mismo, mira, sale de la casa, ¿no? Como tú dices, la primera es en la casa, debemos de educar a nuestros hijos con una nueva perspectiva, pero si yo papá no sé, si yo papá no sé, ¿cómo te lo transmito? Claro. Es algo que no puedes transmitir porque no lo sabes y porque a lo mejor, y yo no, que quede claro antes de decir lo que voy a decir, que no estoy culpando a las mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, hay mamás que todavía no dejan que los hijos ni levanten el plato, ¿no? Ajá. Y viene desde la casa, ¿no? Y a lo mejor si quieres son generaciones pasadas, ¿no? Ajá. Pero, porque ahora ya, ahora ya ni platos usan los chavos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí. Pero sí, sí, si no nos educamos como hombres, no podemos transmitir eso a los hijos. Es correcto, sí. Y entonces vamos a seguir en la misma ignorancia porque pues así somos, porque así vemos el papá. Ajá. Porque es lo que vemos, ¿no? Sí, es lo que tú viste también. O sea, ¿cómo le explicas algo a tu hijo que no te explicaron a ti? Si yo lo voy a dar, pues es lo normal para mí. Entonces, desde ahí es donde debe partir, yo creo. Sí, justamente de eso quiero hablar ahorita, que los quiero comprometer a que me ayuden y me apoyen desde el activismo, desde el feminismo, desde las nuevas masculinidades, voy a abrir los teléfonos en cabina para que pregunten y los voy a comprometer en este momento a que me ayuden a dar asesorías jurídicas con costos sororos, obviamente con profesionistas como ellos y el número en cabina es el 5584114085 para que me apoyen a dar estas asesorías en forma activista y con costos muy mínimos, porque al final del día somos un equipo que trabajamos en esta lucha para la igualdad, más bien es la igualdad. Aquí no estamos divididos entre mujeres y hombres y aquí está el doctor que sabe que hemos tenido muchas disputas en la mesa entre hermanos en estos temas y creo que llegamos a ese punto en donde justamente trabajar ambos, hombres como mujeres, es la igualdad de oportunidades, no la igualdad, no queremos que haya más cosas para las mujeres, menos para los hombres, más cargos para los hombres. En la vida cotidiana, en la vida cotidiana fuera de los cargos, pues es bien complicado porque no tenemos estas capacidades que ahorita hasta ustedes están comentando de aprender, de abrirnos, simplemente de aperturarnos a nuevas cosas, a nuevas cosas. Entonces, bueno, pues quiero agradecerles y quisiera, doctor, que me platicaras un poquito porque esa es como tu manera de trabajar, que me ha admirado mucho y que me ha dolido mucho, muchos casos que tú nos platicaste, nos comentaste, que vivimos cerca de ti con mucha tristeza, con mucha desolación, la inhumanidad de las personas y todo lo que pasa, ¿no? Cuando tuviste un cargo en el DIF, en la… déjame lo leo porque me tuerce la voz de recordar, tu vivencia en la casa hogar de niñas. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad y quiero llamarlo privilegio de haber podido trabajar en esa dependencia porque a pesar de que yo me he dedicado siempre al derecho penal, o en la gran mayoría de mis tiempos, ahí aprendí otro tipo de derecho, ¿no? El trabajar con niñas es… bueno, yo creo que con niñas, niños, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en casa hogar niñas y es muy desolador ver los casos que… que… ¿por qué llegan ahí, no? Las niñas, ¿no? Por ejemplo, de las mamás que los abandonan y a veces no es ni siquiera por gusto, por decisión propia, ¿no? Sino que la vida te va llevando por esos lados y entonces desafortunadamente las niñas quedan desoladas y tienen que ir a parar al DIF. Que desde mi perspectiva, digo, no es lo mismo estar con la familia, pero en el DIF están bien atendidas, o sea, tienen psicólogo, tienen médico, tienen deportes, comen bien, tienen nutriólogo, digo, a veces creo que hasta mejor que nuestros hijos, ¿no? Pero, digo, no es lo mismo el de estar con la familia, pero yo sí quisiera comentarte que todo viene derivado de lo mismo, ¿no? Volvemos a la perspectiva de género, a la violencia que se ejerce sobre las mujeres, porque si llegaron ahí es porque ya ni su mamá pudo estar con ellas, ¿no? Y generalmente todo deriva de una violencia, de una violencia que viene generada, si tú quieres, no por el papá del menor, a veces hasta por la misma familia, ¿no? Y viene derivada de ahí, entonces si un niño o una niña llega ahí, es porque ya ni su mamá pudo tenerlo. Agotaron las… Se agotaron las incidencias, ¿no? Entonces, y todo viene derivado de una violencia. Y entonces sí es triste, muy triste ver a los menores en esas condiciones emocionales, ¿no? Porque físicamente están bien, pero emocionalmente, pues el hecho de separarte de tu mamá y de que te tengan, pues, no es encerrado, pero pues sí. ¿Es como una cárcel bonita? Pues no bonita porque sí pueden salir, o sea, sí pueden, pero por ejemplo, si son menores, pues salen a algún paseo, en grupo, digo, no es lo mismo que… Que ir con tu mamá, tu papá, tus hermanos… Ajá, y que te vas a comprar un helado, que te vas a… es diferente, ¿no? Pero sí es lo mismo, ¿no? Hay que ponernos a estudiar para poder erradicar ese tipo de situaciones, ¿no? Que no deberían de existir, pero desafortunadamente están, ¿no? Yo estaba leyendo hace… hace un poco y estaba escuchando a las personas, por curioso nada más, este… Hablaban de que por qué había camiones rosas y no camiones azules, ¿no? Ha sido un tema, ha sido un tema. Ha sido sin entender estos comentarios. No, entonces, pues están los camiones rosas porque hay tipos que violentan… Son acosadores. Que siguen violentando, ¿no? Entonces, mientras no… pues siga yendo, pues hay que protegerlas, ¿no? Claro. A las mujeres, ¿no? Y entonces, pero volvemos a lo mismo, hay que educarlos, hay que educarlos y… Y yo creo que hay unas políticas públicas en cuestión de bombardeo de información, porque ni siquiera hay información. No, no, no. O sea, para los hombres, ¿no? Sí. O sea, para las mujeres sí acuden, tenemos sin mujer, tenemos esto, tenemos lo otro. Que me déjame decirte que esas instancias tampoco son una gran ayuda, ¿eh? O sea, sí están, pero tampoco ayudan. O sea, no creas que llegas a la instancia y… ah, sí, mira, ven aquí. No. No, no, yo lo sé. Incluso lo que hablábamos hace poco de las casas de acogida, ¿no? O sea, que es un problema también. Entonces, simple y sencillamente yo creo que se debe bombardear a… Sí, así como se está trabajando como en campañas para mujeres como el violentómetro, este, las casas, tienes la secretaria de mujeres, ahora que estuviera como una parte para los hombres. Que lo veas en todos lados, como que donde vayas, te subes al metro, pues hay anuncios, letreros, algo que te diga que esto es violencia y que esto es violencia y pues incluso que es punible, ¿no? Que es castigable para que de alguna manera entendamos, digo, hay gente que está enferma y que no va a entenderlo, pero… Sí, sí, pero la gran mayoría no, ¿no? Y aparte yo creo que mucho es de ignorancia. Definitivamente. Pero sigue habiendo una gran resistencia, sigue habiendo una gran resistencia a abrirse a estos temas. Claro. O sea, a mí ahorita por eso que dijo lo del camión, o sea, porque sí, o sea, me ha tocado estar en mesas platicando con gente que está cegada y no quiere escuchar, o sea, y dice, es que ustedes las están privilegiando, es que hay una ley para proteger a la mujer, es que hay un, o sea, hay un camión para ustedes, es que los desprotegidos somos nosotros. Hay feminicidios y no hay masculinicidios, ¿no? Ajá, o sea, sí te lo dicen, entonces tú dices, ok, pero te voy a decir por qué, y no, la gente se cierra, dice que hoy somos privilegiadas y que hoy todo está a nuestro favor, casi casi que tenemos hoy todo en bandeja de plata, cuando no es así, porque ni habiendo todo eso, se ha podido detener la violencia en contra de las mujeres, ni el acoso, ¿no? Entonces, realmente date cuenta con cifras y cifras reales, ¿no? Porque ni siquiera las que vemos en los medios de comunicación son las oficiales, ni con todo eso se ha podido frenar, entonces de verdad que es bien triste a veces quererle decir a alguien, explicarle con información por qué está existiendo todo eso y la gente se ciega y simplemente hoy ustedes están privilegiadas, beneficiadas, nosotros somos los que seguimos sufriendo, o sea, pero la gente se cierra, o sea, se cierra. Por supuesto, sí. Y ahorita que tú lo decías, o sea, seguimos con este estigma, tú lo decías, yo tiene poco que me titule y todo, y sin embargo, yo te puedo decir que aunque te hubieras titulado hace 10 años, o sea, la gente siempre que ve mujer sigue diciendo que somos ignorantes y que a mí me tocó que a una amiga, este, cuando tramitábamos horario especial por ser profesionistas, este, se metían a buscar nuestras cédulas porque pensaban que estábamos, este… Privilegiadas por otra cosa. Ajá, y que estábamos mintiendo, ¿no? Y que, entonces te digo, siempre es cargar, pero mientras te sigan cerrados, sigan cerrados y que siga habiendo esa resistencia, va a ser, va a ser muy, muy difícil, o sea. Claro, y por supuesto, no todas las mujeres somos buenas, ni todos los hombres son malos, ¿no? O sea, aquí se trata de seres humanos, o sea, de ser humano que eres malo y eres bueno, o sea, no todos los hombres son feminicidas, ¿no? Ni todas las mujeres son bondadosas y trabajadoras, por supuesto que no. Así que, pues, existe una cárcel de mujeres, ¿no? Así es. O sea, tanto delinque a un hombre como delinque a una mujer, o sea, ese no es el tema, o sea, realmente. El tema es la igualdad, ¿no? O sea, porque no, no, muchas mujeres me dicen, es que tú, tú eres feminista y son bien canijas, ¿no? Por supuesto, no por ser feminista. Ahora hay un estigma. Ahora el que tú digas feminista creen que, ay, no, es que son tan locas y no sé qué, o sea. Somos lesbianas, somos lesbianas también, o sea, no, 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 o sea, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, como bien dice el doctor, conocimiento, entérate, lee, yo siempre, yo siempre mando a la gente meticha a leer un libro, ¿no? O sea, ponte a leer un libro, ¿no? O sea, ponte a investigar antes de… Solo cuando son las marchas del feminismo, este, yo he visto memes, ¿no? Donde dice, este, que ponen una mujer para sus criterios y sus parámetros poco atractiva y con su letrero de que, este, detenga la violencia sexual y yo veo los comentarios y es, no, o sea, ¿a quién la va a violar? O sea, le harían un favor, o sea, digo, ¿cómo es posible? Pero es ignorancia. Así es. Porque si se pusieran a ver expedientes de violaciones, se darían cuenta a quiénes violan, no hay un parámetro. No, no, no. O sea, no es a las modelos, o sea, puede ser desde una niña, desde una bebé. Una bebé. Una niña, o sea, a una persona que no importan sus rasgos físicos. Pues lo hemos acabado. O sea, por eso yo no entiendo ese tipo de machismo. Ajá. O sea, no, no, digo, pero es, ¿cómo se dice? Es falta de conocimiento. Es falta de conocimiento. Porque si esas personas leyeran expedientes y supieran, o sea, sabrían que no tiene absolutamente nada que decir. Sí, sí está vestida atractiva. Una niña, ¿no? Que violan. ¿Cómo es posible que digan, ay, es que él lo provocó? Es que se vistió muy sexy. Ajá. Es que salió de noche, ¿no? Esas personas son personas enfermas y definitivamente un hombre sale en la noche y no está preocupado como cuando tú sales en la noche, una mujer, ¿no? O sea, por supuesto que hay gente enferma y esos son los que tenemos que llevarnos ya a la cárcel, ¿no? Pero con nosotros sí podemos trabajar y creo que sí, si se hace conjunta como en este momento, gente que está interesada, gente que sí quiere, que sí intenta ayudar a los demás con estos conocimientos, pues creo que también podemos ir avanzando, como bien lo decía el doctor, muy despacio, pero vamos paso a pasito, ¿no? Y rápidamente, porque ya casi nos vamos, me fue súper rápido el tiempo y creo que tenemos todavía mucho material. Me gustaría, maestra, que hablara sobre el mercadito de trueque para poder empoderar a las mujeres. Próximamente estamos planeando un foro para poder dar emprendimiento a mujeres que son amas de casa, que no van a tener que dejar a sus niños, que a lo mejor no se van a ir a una institución como tal, pero que también el hecho de tener dinero en un bolsillo te hace totalmente más, ¿cómo se llama?, empoderada, ¿no? Sí, así como lo comentas, ser autosuficiente económicamente ayuda mucho, entonces en ese sentido la licenciada Claudia tuvo la gran idea de iniciar con este mercado trueque, en el cual vamos a pedir apoyo a las alcaldías para usar algunos espacios públicos en los cuales se van a montar puestos donde va a ir cualquier persona que se acerque y nos pida la oportunidad de estar ahí, donde va a poder vender todas las cosas que como mujeres, como mamás, tenemos ahí acumuladas, que a lo mejor nuestros hijos ya no ocupan, nosotras mismas ya no ocupamos y van a poder hacer este intercambio de mercancías, como bien lo dice el nombre trueque, pero conjunto con actividades como para que puedan llevar a los niños, como clases de pintura, ¿no?, echarte una botanita, un refresquito y a la vez tener tu emprendimiento. Vamos a estar invitando muchísimas mujeres que se dedican a diferentes cosas para que puedan estar en este mercado de trueque. Sí, queda abierta la convocatoria para todas las mujeres que quieran participar, es totalmente gratuito, aquí no hay color de partido político ni ningún interés económico, eso es súper importante y bueno, ya me están cortando, me tengo que ir. Muchísimas gracias por estar conmigo, soy muy feliz de que estén aquí hoy y les agradezco infinitamente que sean mis hermanos y al final del día también son mi inspiración. Muchas gracias y no olvides el próximo martes 15 en tu programa Yo Sí Te Creo, tenemos el tema de adicciones, no te lo pierdas, gracias a toda la audiencia. Les quiero dejar las redes sociales de los abogados para que puedan hacerles algunas consultas, algunas preguntas, lo que necesiten, aquí está adelante, maestra. Sí, Facebook, Instagram o TikTok como Laura Gaby Gutiérrez, por ahí espero sus comentarios y si tienen alguna duda, como lo decía la licenciada, en materia jurídica, claro que no la pueden hacer ahí. Muchas gracias. Bueno, mis redes sociales en Facebook aparecen como Juan Gutiérrez, es la única red que manejo, entonces por ahí me pueden consultar, desde la parte de como familia Gutiérrez, todas las asesorías no llevan costo, son gratuitas. Somos activistas. Y nosotros estamos para servirles, ¿no? Y una última, nada más aclararte lo que dijiste cuando inició el programa, que apenas te acababas de titular como abogada, ¿no? Te titulaste de licenciada en Derecho, pero abogada ya tienes mucho tiempo. Sí. Porque siempre has abogado por las mujeres, siempre has sido activista. Desde niña. En la cuestión de eso, entonces como abogada tienes, tienes mucho, mucho, mucha experiencia. Gracias hermano y gracias hermana, gracias licenciados y estamos en un próximo programa porque va a haber una segunda parte, tenemos mucho tema todavía. Yo te agradezco por escucharme en tu programa, yo sí te creo, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Este fue el programa, yo sí te creo. Escúchanos en la siguiente emisión, todos los martes a las 5. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.